Música Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, ají guau guau Oye, mi nuevo tumbao, guau, 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 ají guau guau Vamos a encender la flea, con aquí guau guau y pimienta y guinea Pelea, cobarde, pelea, han regado pimienta, han echado guau guau Vámonos, vámonos guillao Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, ají guau guau Oye, mi nuevo tumbao, guau, 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 ají guau guau Mira, déjame tranquilo, no sea tan pesao y ve a buscarte una lea Pelea, cobarde, pelea, han regado pimienta, han echado guau guau Vámonos, vámonos guillao Oye, mi nuevo tumbao, guau, guau, ají guau guau Oye, mi nuevo tumbao, guau, 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 ají guau guau Separa atrás que está encendida la tea Guau 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 guau, con aquí guau guau Pea, 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 pimienta y guinea Ya bailan los machianos este rico vacío Y lo gozan, lo cantan más y le suben este rico vacío Guau guau guau, con aquí guau guau Pea, 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 pimienta y guinea Guau 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 guau, tea, tea, tea 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 Guau 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 gu